¡Suscríbete al canal! En cuanto al histórico, en el mes de junio de 1890 el ferrocarril central argentino adquiere de la Western Railway las líneas Luján-Pergamino, Pergamino-Junín y Pergamino-San Nicolás. Luego el 30 de abril de 1892 habilita la primera sección de su conexión entre el ex ferrocarril del norte y la línea de Pergamino-Luján, con un ramal desde Victoria hasta Celaya. Posteriormente, el 20 de julio se inaugura el segundo tramo desde Celaya hasta Capilla del Señor, y el 5 de julio de 1894 completa la unión de sus dos sistemas, entre Capilla y Bagués, en el ramal de Pergamino-Luján. Y ahora llegamos a Dr. Swayzer, que en cercanías tenemos a la fábrica de Abón y Fate. Además, a partir de este punto, dejamos de tener vía doble para pasar a vía sencilla. Continuando con la historia, en este ramal era muy típico ver pasar a los coches motores Fiat, cariñosamente apodados como La Chancha, que varios años después serían reemplazados por el coche motor liviano de Matterfair, al cual lo llamaban como El Pitufo. Esto que estamos viendo es el empalme Vankalari, que fue recuperado hace poco para realizar traslados de material rodante de forma más directa. Llegando a la localidad del Talar, nos encontramos con el obrador para la renovación de vías entre esta estación y Mateu. Por otro lado, veremos que se están realizando obras de mejoramiento en su entorno y en el edificio, sin mencionar que se está pensando en estirar la electrificación hasta aquí, convirtiendo al Talar en estación terminal y de transbordo con el servicio diésel. Y seguimos con López Camelo, que se encuentra en cercanía a los barrios de Ricardo Rojas y Las Tunas. En cercanías a este lugar, se tiene pensado construir una de piadero para las personas que tengan que ir al Parque Industrial Garín, ya que contamos con las importantes fábricas de Ford y Volkswagen. El mismo tendrá 60 metros de largo, rampa, cesto para residuos, iluminación LED y un alero, entre otras cosas. Ya en Garín, realizamos la cruzada con el autotren, y les cuento que estamos en el centro de la ciudad, teniendo en cercanías al microestadio, a un polideportivo y a un diagnóstico prematuro, además de contar con una gran plaza que cubre todo el cuadro de estación. Maquinista Sabio El nombre de esta localidad y un personaje ícono en el ferrocarril argentino. Francisco Sabio, el conductor de la 191, fue un caso único en el mundo, destacado por siempre vestir con un traje blanco y compartir un lazo con su locomotora. Jamás tuvo un accidente y tuvo el honor de llevar a personajes importantes como Alcorta, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, Irigoyen y Alvear, entre otros. Sin mencionar que tuvo el récord de hacer Buenos Aires Rosario en 3 horas y 21 minutos. Y llegamos a Mateu dentro del partido de Escobar. Aquí finalizan y comienzan servicios locales, convirtiéndose así en una estación terminal intermedia. Como dato extra, en épocas de Randazzo, se había hablado de extender el servicio eléctrico hasta esta localidad, pero quedó en la nada. Aquí en Celaya se logró recuperar la vía segunda gracias a la renovación de vías llevada a cabo entre Los Cardales y Mateu, consiguiendo así también mejorar los tiempos de viaje entre dichas estaciones. ¡Suscríbete al canal! Ya en la anteúltima estación, Los Cardales representa un lugar súper tranquilo y un potencial para el ramal debido a la constante creación de barrios en su cercanía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras llegamos a nuestro destino, les cuento que este tren cuenta con asientos de plástico, ventanas antivandálicas, lugares para llevar equipaje, pero no se cuenta con un furgón, algo que los pasajeros reclaman constantemente. Y si bien la formación no se encuentra muy cargada, debemos recordar que aún se están realizando tareas de renovación y reparación del material rodante y tractivo, sin mencionar que pronto veremos inaugurada la extensión a San Antonio del Eco. Todas estas cosas harán que se sumen muchos nuevos usuarios y ni hablar de lo conforme que estarán las personas que lo usan a diario. Ya llegamos a Capeilla del Señor, el viaje fue muy cómodo y sin inconvenientes. En este lugar podemos encontrar una gran tranquilidad, ya que se mantiene la esencia de un pueblo con su hermosa plaza. Además de que en los arroyos se puede pasar la tarde en familia o pescando. También se cuenta con un camping y con una oferta gastronómica. En fin, en la estación podemos combinar con las líneas de colectivo que te llevan a Pilar y los cardales respectivamente. Desde mi parte, te recomiendo que te tomes el tren y te vengas hasta este lugar para conectar con la tranquilidad y te olvides de la locura de la ciudad. Yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video.